Hola, buenas tardes, son las 10.39 minutos de la mañana, estamos en vivo transmitiendo para toda la gente del canal de Tocororo Mambí, gracias a los que se conectaron anoche, tuvimos anoche una experiencia única, allá teníamos a Julia, su esposo y a Orlandito, los invito a que vayan al canal de Orlandito TV para que vean la directa de anoche, hola Víctor, hola José, hola Juan, hola Elvis, hola Patria y Libertad, hola Pedro Hernández, gracias por conectarse, excelente maestro, excelente directa de la de anoche, Manuel Valladares, hola maestro, gracias Manuel desde Bilbao, la gente de España, Eduardo Urquiza, hola Profe, hola Eduardito, hola Mónica, hola Gilberto, hola Monchito, hola Claudio, Merci, Javier, Fantana, José Bello, el Chili, señor Chili, buenas, gracias por estar ahí hermano mío, un saludo a la gente de Contravana, Parque Maceo, aquí muy buena directa con Orlandito, sí, Carmen Velázquez, Monchito, buenos días, Monchito, va a ser como las 6 de la tarde ya en España, no, aquí son las 10 y media de la mañana, saludo, buenos días, socororo, buenos días, abrazo, Monchi, Rolandito, Juan Peñalver, Kika, MN a la lucha, abrazos hermanos, abrazos Kika, y MN, y Juan también, gracias por conectarse, se ve mejor la imagen, ¿verdad? Patria y vergüenza contra dinero, que escoja el exilio, Isidro, este usuario, Adrián Reguera, Brian Fernández, José Bello, El Guayabero, Mamá, me quieren dar, Monchi, sí, 8 y 40, 6 y 40 en España, tenemos un rollo de hora de diferencia, 8 horas casi, 51 personas conectadas, se ve mejor, ¿verdad? La imagen se ve mejor, ¿se oye bien? ¿Me oyen bien por ahí o no? Qué bueno, la directa de Yuli de anoche, una cosa de lujo, tienen que ir por allá para ver aquello, excelente, Yuli, el esposo y Orlandito, qué bueno, Kika, que se oye bien, saludos de Hayalía, Florida, a Bertis, Ávila, Rodríguez, este usuario, todo bien, este usuario es un enigma como yo, este usuario, el encapitado, se ve y se oye bien, gracias, muy buena la directa de Orlandito y Guri, de su esposo, personas cubanas hechas de bien, Patria y Libertad, José Martí, Elvis Aldívar, Saludos historiales de Bélgica, Lalo Vera, saludos para ti, Elvi, Lalo para ti, Y Juan Peñalver, Elvis Aldívar, Rojas, que estoy trabajando y escuchando, qué bueno, Pedro Hernández, éxito amigo, lo propio para ti, hermano también, qué bueno, Berti Ávila Rodríguez, le escucho desde Jacksonville, Florida, eso es al norte, ¿verdad? El Ignacio Jiménez Cubano, José Bello, eso te lo voy a dejar pasar, no estoy para frustrado yo, personas que no tienen ni un dólar para comer, cuéntenme cómo está la cosa en el paraíso revolucionario, cómo va la vida, cómo va la vida ya en la tierra donde todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos y donde el espía René González no hace cola, llena el tanque, se lleva un pipón de gasolina adicional, salió tu presidente de nuevo, un rojito, un gasote cubanas, Jerry, hola Jerry, la grande, mi presidente no, el administrador de la finca Castro Ruz, eso lo, eso lo, lo puso el dueño de la finca, desde Missouri, Kansas City, en sintonía con la libertad, desde Elvis, de ahí era el presidente de Truman, de Missouri, de San Luis, Missouri, si mal no recuerdo, cuando lo destituyó el congreso se fue para allá con la maletica y la viejita en el tren, porque le echaron la culpa de haber tirado las bombas atómicas, eso es mentira y tú lo sabes, por eso voy a las directas que no piden dinero, José Bello en Candela, Monchi en Candela, tú eres un patriota acomodado, excelente, sí, pero el problema es que yo me acomodé antes de hacerme youtuber e influencer, Capucha conoce la historia, claro que conozco la historia del comandante René Nespanto, presente, buenas tardes, saludos de España, un rojito, tú eres un patriota acomodado, buenas tardes, saludos de España, el español, hola, ¿por qué la revolución no se tumba con careta? Exacto, ni con careta, ni tampoco se levanta con chivato, no se tumba con careta, ni con chivato se levanta tampoco, ¿cuándo vas a hablar de las bombas de los hoteles, tu lanito de tal? ¿Cuáles bombas? Las bombas que pusieron en Copacabana, en La Habana, donde murió Flavio Disselmo, el hijo de Justino Disselmo, aquellas bombas que pusieron Raúl Ernesto Cruz León, el salvadoreño, y otros Rodríguez Lerena, el guatemalteco, que acusaron a Posada Carriles de las bombas, ¿de esas bombas tú me hablas? ¿O me hablas de las 100 bombas que puso el movimiento 26 de julio, en la noche del 7 de noviembre del 57? Si mal no recuerdo, ¿de cuál bomba tú me hablas? ¿De las que ponían en los cines, o de las que ponían en los hoteles? ¿Te faltó Francisco Chávez Abarca? Ni idea tengo de quién es ese señor. Ni idea tengo de quién es ese señor. Pero las bombas, escúchame, aún las bombas que pusieron, no justifican 64 años de tiranía, de opresión, de crímenes, de atropellos, de traición a la libertad, a los sueños de un pueblo. No justifican la barbarie de un régimen que no puso bombas en un hotel, pero masacró en el año 95, frente a las costas de La Habana, 42 criaturas inocentes, entre ellos niñitos que no tenían 11 meses. Ni tampoco la masacre del río Canímar, ni la barbarie cometida en julio contra la población indefensa, con la represión excesiva. No se justifica 64 años de hambre, de tiranía, de opresión, de destrucción, de 4 millones y medio de exiliados. Eso no se justifica con nada. Tirando la bomba atómica a los opositores en Cuba, todavía los Castro no pagan la barbarie que han cometido. ¿Satisfecho con esa respuesta o quieren más? Nunca te vas a quitar la careta, dale Cuba está en opción cero, no hay nada de nada. Gracias a la revolución, al partido, a nuestro querido general de ejército de Raúl Castro, a nuestro gran dirigente Díaz-Canel, que no es capaz de producir un boniap. Ya te puedes imaginar el tipo de gobierno que tiene. Es que están sufriendo y me veo bonito, ¿verdad, Mayra? ¿Viste qué lindo me queda este atuendo mío? Y soy blanquito, mira. No soy negrito, mira, soy blanquito. Lo que pasa es que en los brazos, como cojo solo en el camión, me veo afrieto, pero soy blanquito, mira, como la lechita. ¿Cómo le parece? Excelenta directa. Excelenta, Chile. El problema es que... Reeligido no, puesto otra vez. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió primeramente? Puesto por cinco años más. Nada. Vamos a esperar que llegue Trump a ver cómo le va en este periodo que le viene. Vamos a esperar. Mira dónde estamos. Mira dónde estamos de la historia. Estamos a unos pocos meses de que empiecen las primarias en los Estados Unidos. Y el año que viene, 2024, serán las elecciones presidenciales en noviembre. El presidente americano debe asumir el 20 de enero. Tienen todavía dos años y pico para arreglar el desastre que tienen y están esperando que le caiga del cielo la misericordia divina. Y ahí es donde se van a joder. Porque ahora sí Trump viene y le va a quitar todas las concesiones que le volvieron a hacer y les va a apretar más. Ahora sí se van a joder. Si ellos no toman medidas y que tienen dos años para estabilizar la economía, permitir por lo menos el 40% de la empresa privada en la mediana empresa y acabar con la inflación que los va a tumbar, lo que les viene a estos señoritos es negro. Desde el año 90 que cayó el comunismo, 91, tuvieron 34 años para buscar una solución. ¿Y qué hicieron? Se pegaron de chupones a Venezuela y empezaron a chuparle a Venezuela y arrasaron con Venezuela. Aún Lula llegó al poder, Lula llegó al poder, lleva meses Lula en el poder ya y el programa Mais Médico todavía no lo han vuelto a hacer. Porque Lula está envuelto en un escándalo de corrupción enorme. Hay una inversión de más de 600 millones de dólares que hizo Odebrecht ahí en el Mariel y que eso fue plata que no se sabe de dónde vino. Y el régimen de La Habana se lo debe al Brasil. Y están jodidos, bien requetejodidos. Vamos a esperar, si no toman ninguna medida, vamos a esperar que llegue Trump a ver qué va a pasar. Para que ustedes vean que van a decir papá clarito y mamá enredado. Papá clarito y mamá enredado van a decir. Tranquilo. 104 personas conectadas. ¿Vieron qué clase de toque trae la capucha? Qué linda la bandera con las gafas negras. Parece un piloto de esos de aviones comerciales. Armando Morales, estoy bien. ¿Y tú? Saludo. Tranquilo. Tranquilo que ya el cielo dictó sentencia. Ya el cielo dictó sentencia contra esa tiranía. Ya de ahí ellos no se recuperan nunca más. Dice la Biblia que Dios, Dios oiga como dice la Biblia en el libro de Isaías. Dice la Biblia en Isaías 10. Hay de aquellos que dictan leyes injustas y proscriben tiranía. Porque Dios irá al consejo y confundirá las decisiones y el pensamiento de los reyes. Tú ves la locura esa que tienen armado es simplemente porque Dios confundirá las decisiones y el consejo de los reyes. Dios nunca los va a permitir que armen nada porque ese sistema satánico no cuenta con la bendición del cielo. Y cada año que le ha pasado ha sido peor y peor y peor. Y míralos dónde están. Están pidiendo agua por seño. Al borde del pico de la piragua de Guillermo Cubillo. Ahí están. Ahí están. Dios se cuela. Dice Isaías. En la asamblea de los poderosos. En el consejo de los reyes. Y allí confunde sus acciones y sus decisiones. Está en la Biblia. No adivinan una ni nunca la van a adivinar. Porque ese sistema no cuenta con la bendición del cielo. Es un sistema satánico y maldito. Y por eso Dios se los entregó a Satanás para que Satanás haga con ellos los que les da la gana. Ahí están. Nunca se van a recuperar ni se recuperarán jamás. Cada día será peor y peor y peor hasta el día en que ellos mismos se maten. O que el pueblo de una vez por todas se tira a las calles. Y la Fuerza Armada tenga que tomar la decisión que hace muchos años ha tenido que tomar. Y que no toma. Ponerse del lado de su pueblo. La canción la están haciendo ya. A Sisto Portales se llevó las pistas. Hay que hacerle unos arreglos porque es una canción. Que la melodía es de un himno religioso de hace 200 años. Entonces no queremos que nos acusen de plagio. Y entonces queremos hacerle unos arreglos a la melodía. Tomando la base central para agregarle la letra. Hacer la pista y hacer el... Porque no queremos que nos acusen. No vaya a ser que se nos quiera acusar de plagio. Claro, no hay reclamo de autor. Porque es una canción que tiene 200 años de escrita. Pero de todas maneras. Hay que hacer sus cositas para tomar precauciones. No, Orlandito es un caballo cantado. Así como el sufrimiento del pueblo de Cuba ha sido grande. El renacer del pueblo de Cuba va a ser algo que asombre al mundo. El pueblo de Cuba en cinco años de la miseria, la barbaria que el comunismo dejó en Cuba. En cinco años no quedará ni recuerdo de hambre. Y en 20 años seremos otra vez en esa nación próspera y pujante que fuimos. ¿Vamos a ser un país del primer mundo? Claro que sí. Así mismo es. 64 años de miseria, de opresión. Muchachos, están pidiendo agua por señas. Una revuelta ahora sin combustible, se las ven bien negras. Por eso es que hay un exilio que no se organiza. Este era el momento del exilio y del pueblo de Cuba. Ahora, que no tienen nada. Nada, de nada, de nada. No salen de una para entrar en otra. No salen de una para entrar en otra. Fíjate si son descarados y sinvergüenza. Que a Justino Dicelmo, Justino Dicelmo, el padre de Flavio Dicelmo, aquel muchacho que murió cuando explotó el petardo en el cenicero del Copacabana, que estaba en el lobby y que un cristal le cortó el cuello. Fidel Castro lo hizo miembro del Parlamento Cubano. Del Parlamento Cubano. Y le dieron a él uno de los mejores restaurantes de playa de Miramar. Para que viviera en Cuba, sabroso el personaje. Como mismo andaba el renecito buscando combustible. Pero eso es bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios humilla la soberbia de los poderosos. Y ahí los tiene, cayéndole atrás a las necesidades básicas de la vida. Ellos vuelto locos ellos mismos. ¿Quién tiene combustible? Resuélveme dos litricos para andar. Esa es la obra y la mano de Dios. Entonces, la gusanera que se fue para Miami. Combustible, casa, dinero, negocio, comida, ropa, zapato. Y lo principal, libertad. Lo principal, libertad. Qué palabra más linda, libertad. Entonces, así es la cosa. Joséito, gracias por llegar. ¿Dónde estaba reunido ayer? ¿Eligiendo a Díaz-Canel o reafirmando su selección a dedo? ¿Vieron la sopa que hice ayer? ¿Vieron la sopa que hice? Mira qué clase de sopa. Mira, mira, mira. Una vergüenza para el comunismo. Mira. Media gallina que compré por las carreteras. Lo compré en La Ceiba. En Jutiaba, Atlántida, allá. Allá la compré. Lo compré. Lo maté, lo piqué en dos pedazos. Cogí una malanca, tres papitas, un pedacito de calabaza, un pedazo de espárrago, culante, tres dientecitos de ajo, arroz y garbanzo, una lática de garbanzo. Lo herví todo y después, y después, tremenda sopa. Una cosa que se hace con nada. En un país donde la calabaza tú la tiras y se da a botar en los potreros, en los patios. Yo me acuerdo que en la casa Abuela Caridad tenía un basurero allá, un hueco donde ella quemaba toda la basura. Y allá, entre la basura de la finca, ella tiraba la semilla de todo y las cosas de la cocina. Y allá las gallinas iban a escarciar. Se daban unos baños de tierra y ceniza a las gallinas. Unas gallinas japonesas que había en mi casa, grandes. Estaban cinco, siete, nueve libros. Unas gallinas que estaban macizas, de comer a teje. Ponían unos huevotes colorados así. Yo me acuerdo que iba con Abuela a los callos de Piñarratón. Y con un cucharón recogíamos en la mañana un cubo de huevo y un sombrero que usaba Abuela. Lleno, treinta y pico. Recogíamos ochenta y cien huevos en una mañana de la puesta de la mañana. Y por la tarde recogíamos medio cubo más. En casa de Abuela se recogían diario doscientos, trescientos huevos. ¿Y tú sabes cómo vendía Abuela los huevos? Los huevos, porque eran criollos, eran buenas, a quince centavos. Que los compraban, los compraban la gente para hacer ponche. Y también Abuela vendía miel. Y vendía miel de guira. Mi Abuela era una campeona. Mi Abuela era el ejemplo de la persona autosostenible en el campo. Las cosas que el comunismo mató. Las cosas que el comunismo mató. Abuela cogía la cañandonga y la partía. La partía. Entonces cogía y la metía en agua caliente. Y cuando flotaba toda la cáscara, cogía todo aquello. Y lo metía en un trapo y lo pilaba y le sacaba el zumo aquello. Y entonces hacía unas botellas así. Con miel de guira y cañandonga. ¿Pu sabes para qué? Para darle a la gente. Para la anemia. Cualquier persona que en mi pueblo tenía anemia. Abuela caridad le daba una botella de aquella. O si no le metía un poco de ponche con huevo y ron. Y a los tres días la gente se levantaba de la cama. El hambre y la miseria que hay. El hambre. El hambre y la miseria que hay. Que ha creado el comunismo. Miserables que acabaron con todo. 60.000 pollos iban todos los días a La Habana. De los barriecitos aledaños. La zona de San Francisco de Paula. El cotorro. El diezmero. El barrio obrero de Guanabacoa. Que fue creado por el comunismo. Para el anterior a eso eran los potreros de Guanabacoa. Del lado allá del río Martín Pérez. Eso eran vaquerías. Vaquerías que llevaban cientos de miles de litros de leche. Todos los días a La Habana. Miserables. Iban casa por casa. Poniendo dos y cuatro litros de leche. En las casas. Y nadie se cogía una botella de leche. Valía. Cinco centavos. Mano es sinvergüenza. Descarado. Arrasaron con el país más rico. Que había en América. Los guajiros no tenían necesidad de tener tierra. Porque la reforma. Porque en la guardarraya. Sembraban todo. Lo que necesitaban. Y la única condición era. Recoger la cosecha. Antes del primero de diciembre. Porque venía la zafra allá. Y ahí mismo tenían trabajo. Y ahí mismo comían ellos. Y nadie tenía que decirle. Que le trabajaran para el Estado. Mano de bandoleros. Que arrasaron con el país más rico. Que había en este continente. Honduras. Honduras. El 80% del territorio de Honduras. Es montaña. Montaña llena de piedra. Y tienen una agricultura. Todo. Todo. Olancho entero está sembrado. Es ganado. Son miles de cabezas de ganado blanca. Igual que el ganado que había en Cuba. Hace un tiempo andaba yo por. Por el departamento de Olancho. Y me encontré un hombre. Un ganadero. Traía mil y pico de reses cebú. Y me paré. Y empecé a hablar con él. Porque había parado. En una fritanguita. A comerme. Los chuchitos que me gustan a mí. Y él pasó. Con los peones. Y él. Se bajó allí a. A tomarse una cervecita fría. Y ahí estábamos nosotros hablando. Y ahí empezamos a hablar del ganado. Me dijo. Vos. Púchica. Me dijo. Vos Púchica. Como vos sabes de ganado. Eres ganadero. Le digo. No. Pero me crié en una frita ganadera. Y mis abuelos tenían ganado. Y empezamos a hablar. Me dijo. Es una barbaridad. Lo que han hecho. Esa gente. Con Cuba. Me dijo. Yo me acuerdo. Mi papá. Iba a Cuba a cortar caña. Si te pongo a hablar teóricamente. Toda esta frinquita se compró. Con el esfuerzo de mi papá y de mi abuelo. Que iban todos a la safra a Cuba. Porque allá había. Ellos le decían. Allá en Cuba había. Es pega. Como le decían allá. Allá había pega en Cuba. O chamba. Como le dicen también. En Cuba había pega o chamba. Y se traía todo. Lo que traían. Dicen. No solamente traían dinero. Sino que embarcaban cosas. Y veníamos cargados de todo. Y ahí me habló. Dicen. Cuando niño. Papá trajo un radio que compró en Cuba. ¿Tú sabes para qué? Para oír dos cosas de Cuba. Una. Radio reloj. Porque cogíamos la hora aquí. Que no había nada en esta sierra. En esta montaña. Y para oír la tremenda corte. De tres patines. El cómico más grande del mundo. Era el tres patines cubano. Acabaron con el país. Y mi abuela oía todos los programas de Cuba. Me habló de emisoras de radio que yo ni me acordaba. Me dijo. Nosotros oíamos la 1010. La CMQ. La CMKC. Radio reloj. Todas las emisoras de radio de Cuba. Nosotros las oíamos aquí. Porque era la mejor programación del mundo. Oiga compadre. Me habló de Enrique Santi Esteban. De todos los artistas de Alegría y Sobremesa. Increíble. Un hombre de sesenta y pico. Casi setenta años. Que de niño oía todo eso. En los primeros años de la revolución. Sus padres. Increíble. Caballero. Increíble. Como acabaron con todo. Destruyeron todo. Y todavía siguen defendiendo lo indefendido. Todavía siguen defendiendo lo que no se puede defender. Pusieron a Díaz Canel cinco años más. ¿Y qué va a hacer en cinco años más ese monigote? ¿Qué hizo en los primeros cinco años que pasaron? A ver que me diga qué hizo. Porque no hay nada. El país está peor. Cada año que pasa está peor. ¿Para qué lo pusieron? Claro que sí. Recibir órdenes de Raúl. ¿Qué más va a recibir? Y destruir. ¿Qué más va a destruir? El único que ha hecho algo en Cuba es Raúl Castro. Ahí nadie ha hecho nada. Fidel no hizo nada. Fidel era un tirano ciego, obtuso en el ángulo. ¿Tú sabes lo que es un ángulo obtuso, no? A cero grados cerrados. Así era Fidel. El único que ha hecho algo en Cuba fue Raúl. Que permitió una barbaridad de cosas comparado con el Díaz Canel este. Que no ha hecho nada. Cuatro mis pymes ahí que lo único que han hecho es mantener la inflación e inaccesible los productos que producen. Más nada. Esperando el abracadabra de que Biden les quite todas las sanciones para ellos sobrevivir. ¡Increíble! ¡Increíble! Tienen artillería terrestre, artillería de largo alcance, artillería antiaérea, misiles aire-tierra, tierra-aire. Tienen torpedos, tienen barcos, cazas submarinos. Un ejército como Israel o cualquier país del mundo. Un país que nada más comercia con 14 naciones. Y el paraíso, el paraíso que va a gobernar Díaz Canel ahora, cinco años más, con muchas promesas y muchas mesas redondas y muchos visteces que nada más están en la mente de la mesa redonda de Humbertico y de las mentiras del partido. Comercia con media tierra, con el único país del mundo que no comercia es con Estados Unidos directamente, porque indirectamente también comercia y es el principal socio comercial de la tiranía. Porque no han dicho la verdad, los comunistas no dicen la verdad. El principal socio comercial de la tiranía de La Habana es los Estados Unidos. En el año 92, Clinton flexibilizó las medidas del embarque para darle una válvula de escape por la crisis que estaban pasando y por las revueltas que se venían. Cinco años más. Bueno, yo pienso que Canel sea el creador, sería el presidente del taparrabo y la caverna. Cinco años más. Te voy a explicar cómo funciona. Imagínate. Cinco años más con una rasquiña en el cuerpo. ¿Tú te imaginas cinco años más con rasquiña en el cuerpo? Imagínate. Lo que le viene al pueblo de Cuba. No, y que no nos rendimos, y que el espíritu solitario. No te rindes tú porque tú tienes todo. Ponte en las condiciones del pueblo a ver si tú no te rindes. A las nueve. Richard, Richard. Marchanite, ¿no? Tú eres el barbero, ¿verdad? ¿Y cómo es la directa, Richard? ¿Es en vivo o es que yo esté en el chat? ¿Cómo? Explícame, por favor. La niña de Guatemala. Y tenemos un hermano que me pusiste ahí. Vietnam tuvo una guerra de 15 años y en Vietnam la comida se bota. Increíble. A ver, ¿cuál es la pregunta de la niña de Guatemala que me dijeron que hay un hermano que no sé qué? ¿Qué? Exacto, Richard, claro que sí. No, y lo triste del caso es que ellos me dicen a mí que me quiten la capucha y porque ellos no hablan con máscara ahí para mandarlos para la base de datos, el saco, para cuando el comunismo se caiga a salir a buscarlo porque me critican a mí y porque ellos no dan la cara. No, porque ninguno tiene nada en los perfiles. Inclusive hasta los oficiales del GEDO utilizan un seudónimo. Utilizan un seudónimo para que tú no los puedas coger del miedo que ellos tienen. Ya he hablado de la muerte de Fran Páez varias veces. Por ahí hay una directa. Creo que se titula 30 de julio del 57. Ya hablé de la muerte de Fran Páez. Las personas saben que he hablado de la muerte de Fran Páez. Chicos, yo no creo que López Calleja se haya muerto o no. Para mí que no. Yo no creo eso. Ni tampoco creo que esa cantidad de generales se murió tampoco. Yo no creo. Caracusay, exacto. O sea, el pueblo se llama Caracusay. Efectivamente, está a 20 y pico kilómetros de Trinidad. Exacto. Yo decía Baracusay, Caracusay. Caracusay, exactamente. La niña que sale con Martín en la foto es María Mantilla. Una hija que Martín tuvo extramaritalmente con Carmen Mantilla. Esa niña fue hija de Martín que él no la pudo reconocer porque el problema es que cuando Martín llega a Nueva York en 1882, si mal no recuerdo, él se hospedó en casa de un patriota cubano que era cuadrapléjico. El esposo de Carmen Mantilla. No recuerdo el nombre ahora, tengo que volverlo a leer. Y allí, en aquella casa de huésped, donde Martín compilaba con los patriotas, Carmen Mantilla y su esposo eran unos grandes patriotas. Y parece que el hombre no podía tener relaciones carnales. Y Martín era un hombre, al fin era un hombre. Martín era un hombre como todo hombre. Ser hombre no le quita ser patriota a nadie. Además, el hombre no podía satisfacer la necesidad de la mujer. Y parece que en uno de esos desliz, un hombre que hablaba tan lindo, tal vez enseñándole a Carmen poesía, a redactar una carta hermosa, una patriota como fue Carmen, parece que tuvieron contacto carnal y de ahí nace María Martín. Su famosa, mi querida niña, como él le decía. Hay que leer las cartas de Martín a esa niña, qué belleza de casa. Y sí, era hija de Martín, porque en el año 90 y pico la bisnieta y las nietas viajaron a Cuba y Fidel en secreto la recibió. No quiso publicarlo porque no quería destruir la imagen de Martín. Y la recibió en secreto, inclusive los llevó a la fragua martiana y conocieron toda la relación donde había nacido su bisabuelo y su abuelo, su tatarabuelo. Y también les dio un pedazo del grillete que Martín llevaba, porque del hierro del grillete que Martín llegaba, en los años dos mil y algo, hicieron como diez anillos y se los dieron a los muchachos aquellos de la batalla de ideas, un anillo de hierro que le incrustaron el nombre Martín. Y sí, fue hija de Martín. Y tuvieron un epistolario muy lindo y un amor enorme. Hay que leer las cartas de Martín a María Martín y a Carmen Martín. O Carmen, no me acuerdo el nombre, sí, Carmen Martín. Hay que leer, hay que leer. Sí, fue hija de Martín, claro que sí. Y la relación que tuvo con la niña de Guatemala fue que cuando Martín llegó a Guatemala, exiliado, empezó a impartir clase en el Instituto de Segunda Enseñanza para señoritas. Y ahí conoció al hijo del presidente García Granato, que era poeta, un muchacho periodista. Y entonces, por mediación de él, él le presenta a María García Granato, la niña de Guatemala, la que murió de amor. Esa historia de que estuvo embarazada de Martín, todo eso es mentira. Ellos se hicieron novios, pero él estaba comprometido con Carmen Sayas Bazán, la madre de Ismaelillo. Entonces, él tuvo que ir a cumplir su compromiso porque se había desposado con Carmen Sayas Bazán y se casa con Carmen Sayas Bazán. Y cuando él muere, ella entra en un estado de tristeza tan grande que se va a un riachuelo de noche y muere de hipotermia por el dolor que le dio perder a Martín. Porque Martín visitaba la casa de su padre, que era el presidente de la República. El señor García Granato, que fue presidente de la República de Guatemala. Por cierto, muy emparentado, siempre hemos estado con los guatemaltecos, incluyendo el himno de Guatemala. Su letra fue escrita por un poeta cubano exiliado en esos días allí, que se llamaba José Palma, José Joaquín Palma, si mal no recuerdo, sí, el hombre que escribió Salve a ti, Guatemala inmortal, que termina diciendo el himno y ojalá que remontes el vuelo como el cóndor y el águila real y que suene por todos los cielos Guatemala tu nombre inmortal. inmortal, una belleza, poeta cubano. Y entonces, Martí escribió el poema La Niña de Guatemala. Quiero cantar no sé qué cosa, los besos de mis versos en flor, La Niña de Guatemala a la que se murió de amor. Dice ahí, él volvió, volvió casado y ella se murió de amor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Entonces, parece que se fue de noche a un arroyo. Guatemala hace mucho frío y murió de hipotermia, tal vez. José Joaquín Palma, cómo no, exacto, José Joaquín Palma, el hombre que escribió el himno nacional de Guatemala. Tengo que volver a releer hace 40 años, no leo. Ojalá un día pueda tener tiempo para dedicarme completamente. Quería sacar mis manuscritos y sacar dos obras, publicar La Niña de la Sardina y publicar el libro Fantasía, una promesa que le hice a los adolescentes cubanos para que lean. Algo parecido, no igual a Corazón ni al Principito, pero algo parecido a a la esencia de lo que fueron esos libros. O sea, no con la misma temática, sino con la misma esencia de hacer algo por los adolescentes, inculcándole el patriotismo, el respeto a los homosexuales, el respeto a los mayores, a la patria, el compromiso, la dignidad, la amistad, las cosas que el comunismo mató para ver si nuestros adolescentes no pueden ser esos aceres que volar y se convierten en Ciudadanos de la Paz. Eso quiero hacer. Quiero sacar La Niña de la Sardina y Fantasía. La Niña de la Sardina es la historia de la barbarie del periodo especial narrada detalle por detalle en nueve personajes. El personaje principal es una niña que se llama Amalia, tiene ocho años, su abuela Ángela María, el padre Abelino, el párroco de la iglesia de Jesús María, Rosaura, su madre, enfermera del hospital Pajardo, policía primero, policía segundo, teniente de policía, un borracho, un pescador, una jinetera y un vendedor y un vendedor de pisa. Son todos los personajes de la obra. La obra se desarrolla en la Navidad del año 1993 en tres días. Se levanta el telón, acto primero. Sentado en la parroquia y leyendo el observatorio romano, a pesar de la fuerte lluvia que está cayendo, el padre Abelino siente que están tocando la puerta. Tan, 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 tan. Se levanta, pone el periódico sobre el escritor y dice en voz alta, un momento por favor y abre la puerta. Al abrir la puerta se encuentra una señora de unos 55 años que se cubre debajo del aguacero con un pedazo de cartón de caja de caja y él dice, pero por Dios, hermana Ángela María, no me la esperaba y con esta lluvia menos, pase, pase que se va a empapar. Y ella dice, ay, gracias padre. Y pone el cartón a la orilla de la puerta. Pero siéntese, hermana, siéntese, que la trae por acá. ¿Le pasó algo a la niñetecita? ¿Le sucedió algo a Rosaura en el trabajo? Y ella dice, no padre, dice, ah, ya sé, vino por lo de Navidad. Y ella dice, sí padre, baja la cabeza y se echa a llorar desconsoladamente. Y el padre le dice, pero hermana, ¿cómo se va a poner así a llorar desconsoladamente? Y ella dice, ay padre, si tú supieras la que estamos pasando, pleno periodo especial. Él dice, no, no lo sé, hermana, pero me lo imagino. Y ahí empieza la tragedia. Donde el padre le dice que el pueblo de Cuba está pagando las consecuencias de haber dejado a Dios por servir de un caudillo. Dice, en los mismos lugares donde un día en esta tierra se adoró a Dios, se levantaron altares para adorar hombres. Y ahí están las consecuencias. A vuestros reyes de crucificar, hermanas, se acuerda el pasaje cuando el señor estaba frente a Pilate y los grandes de la tierra, los que rechazaron al Salvador del Mundo por el monarca que gobernaba Roma que los oprimía y los esclavizaba. Ahí tienen las consecuencias. Este pueblo tiene que desandar el camino que anduvo detrás de ese caudillo de rodillas y con los pies ensangrentados tendrá que atravesar un camino de espina y piedra hasta que encuentre el perdón y regurgite como la perra el vómito que se comió y como la puerca lavada en el barro para que Dios tenga de ellos misericordia. Dice, espere un momento, por favor. Va y le trae una caja, el aguinaldo de la Navidad. Dice, mira, aquí tiene su aguinaldo. Usted era la última que me faltaba. Si no venía esta noche, yo mañana temprano se lo mandaba con el monaguillo. Dice, ay, padre, no tiene nada que agradecerme. Y dice, mire, espere un momento, por favor, abre un escaparate, saca una muñeca muy linda que hablaba. Dice, mira, y esta es para la niña. Ay, padre, no me diga eso lo contenta que se va a poner. No le diga nada. No pierda la tradición. Cerciórese de que le ponga en la noche del Día del Reye la hierba, el maíz y el agua. Y dice, ay, pero padre, ¿de dónde voy a sacar maíz? Dice, tranquila, yo tengo aquí un poquito y le da un poquito de maíz. Baja el talón, se termina el acto primero. Acto segundo, en la mañana siguiente, Rosaura, que había llegado con un paquete de lechuga que había comprado un órgano pónico, lo tira sobre la mesa y le pregunta a la madre, mami, hiciste café? O mejor dicho, chícharo, frijol, café. Dice, ay, hija, ¿qué café voy a hacer? Y aunque tenga café, no tengo azúcar. Si la mal ya se pasa el día entero haciendo agua con azúcar porque aquí no hay nada a comer. Dice, estoy más de este país, maldito. Y empieza a hablar horrores. Pero esto es culpa tuya porque debiste irte con papi cuando camarioca y no te fuiste por hacerte la más miliciada y la más revolucionaria. Y ahí tenemos las consecuencias. No me hables de tu padre, le dice ella, que se fue y ni siquiera nunca te ha escrito una carta. Dice, ¿cómo me va a escribir una carta si tú tenías cuatro meses de embarazo y nunca le dijiste que estabas embarazada de mí porque te dejó por otra mujer? Y ahí empiezan a discutir hasta que se levanta la niña desnudita con un bloomercito. Dice, abuela, ¿me puede dar dos cucharaditas de azúcar para hacerme una huesa? Otra vez a mal y dice, ay, mami, deja que se tome lo que quiera. ¿Pero qué se va a tomar si tiene la lata brillante? Y ahí no queda nada. Y ahí empieza la grande tragedia. La voy a publicar. Tengo que tener tiempo para sacar el manuscrito y revisarlo. Son 30 novelas que tengo un maletín por ahí tirado. No, no, si ellos no pueden. Son 360 páginas en siete actos. Es imposible. Ellos no saben eso. Yo me la sé de memoria. Me la pueden quemar que yo la vuelvo a reconstruir. La introducción de la obra dice, hace más de 45 años el barco de nuestra nación navega en un mar de opresión azotado por los vientos huracanados del dolor y las olas de la ruina, la miseria y la desesperación humana. Durante todo este tiempo infinidad de sus tripulantes y pasajeros han sido sacrificados de una manera cruel. Unos han sido lanzados a la borda y los otros metidos en la bodega de este barco conviviendo con toda clase de alimaña en las más difíciles circunstancias. Un envejecido capitán pilotea la nave desde este día hasta hoy. Con erradas maniobras ha estado a punto de hacer sosobrar este barco contra escollos casi insalvables. Su desvencijado maderamen no resiste más. Con una brújula y una vieja carta de navegación anacrónicas intenta corregir el rumbo de la economía pero todo esfuerzo por sacar a flote a tan precaria embarcación con tan precarios métodos han resultado inadecuados. El que ose desafiarlo si no es lanzado a los tiburones de la pólvora es obligado a vivir en las bodegas con toda clase de alimaña. Cerca de este vetusto barco navega un enorme y lujoso crucero cual nunca vio océano alguno. Sus tripulantes y pasajeros gozan de derechos y libertades como nadie en el mundo de la marinería. Y ahí empieza a contar la historia del maleconazo de lo que Clinton hizo de los miles que murieron de los miles que rescataron las unidades navales norteamericanas. Hay que leer La Niña de la Sardina. Voy a estar una hora y me voy que tengo cosas que hacer. Voy a calentar la sopa que hice ayer que apenas no la pude probar. No, si yo publico La Niña de la Sardina hoy les doy el puntillazo. Tranquilo, ahí la tengo. Deja que la coja. La escribí en tres días en la prisión en la prisión de Agüica en tres días le escribí. Ese es el prólogo y el epílogo dice unos días después de estos sucesos del maleconazo, decenas miles de cubanos se lanzaron al mar en precarias embarcaciones huyendo del alambre a la miseria más grande que Cuba vivió desde los días del sanguinario valeriano Weyler Nicolau. De los más de 35.000 que se estima fueron recogidos por las unidades navales de la Armada Norteamericana se estima entre 3 o 4.000 los que no sobrevivieron para ver el amanecer de un día mejor. Con esta acción y al recibirlos en su tierra el gobierno norteamericano demostró una vez más su complicidad con la tiranía más pérfida y vetusta del hemisferio occidental. Pero no porque la mano que por aquellos días empuñaba la espada más poderosa y cortante del planeta el presidente norteamericano era un hombre pusilánime y vaciló para esgrimirlo. Aquella bestia estaba herida de muerte. Solo un empujoncito más y el pueblo de Cuba habría renacido de la ceniza y habría recuperado su libertad y el lugar que le correspondía en las naciones de este continente en libertad en democracia y en prosperidad. Han pasado muchos años de estos sucesos y todavía me parece ver como entre las miles de personas que arman que arman su balsa veo yéndose en una balsa el rostro de una niña parecida al de aquella que cada mañana se iba para la escuela sin desayunar porque no tenía ni café ni leche y que por las tardes que por las tardes con su con su mochilita al hombro acompañaba a su abuela al malecón habanero a vender maní no sé no lo vi nadie me lo contó pero creo que esa niña que se iba era Malia la niña de la sardina y ahí se acaba la obra yo no puedo hablar de estos temas porque me he hecho llorar como una puta la barbarie que esta gente ha cometido contra nuestro pueblo le metían 1500 pesos de multa a un viejito por vender maní en la calle y todavía la mano de maricones estos que están aquí defendiendo esa barbaridad tonga de hijueputa que deberían echárselo vivo a los cocodrilos increíble bueno sinvergüenza descarado asesino basura en vez de proteger a su pueblo ponerse del lado del deber del decoro hermanos sinvergüenza asesinos abusadores no le da pena que un viejito se esté muriendo de hambre llorando en la calle un país tan rico y tan profundo y ellos con esa barriga que parecen cerdo cebado hombres inmundos despreciables que no valen un miserable peso yo sé que un día mi pueblo se va a levantar y un día tengo fe absoluta que los militares que todavía tienen honor se van a levantar y se van a poner al lado de su pueblo y esa barbarie va a terminar y de ustedes no va a quedar ni el polvo ni el recuerdo nos vamos a borrar de la historia de Cuba como mismo los egipcios borraban la historia de la familia de los paraones y los sacerdotes que fueron nefastos para su pueblo hermanos sinvergüenza abusadores ladrones envidiosos descarados saludos los muchachitos no pueden crecer pues no tienen comida flaquitos los viejitos muriéndose de hambre yo no sé dónde están los militares de Cuba permitiendo esa barbarie para que una mano de sinvergüenza se quede en el poder no les da dolor como los viejos de Cuba se mueren sequitos enfermos en los hospitales como si fuera un espaguetico secándose al sol y al bien no les da dolor para eso traen un uniforme militar para reprimir y masacrar a su pueblo para eso un padre tiene hijos para dejarlo morir de hambre y maltratarlo para eso como yo voy a golpear a mis hermanos como yo me voy a olvidar de mis viejitos como yo voy a tener hijos para abusarme de ellos esa es la función de un militar y de un policía en la sociedad cuidar a su pueblo mano de cabrones sinvergüenza hombres castrados de pensamientos cobarde ruine miserable un hombre tiene que hacer lo que es correcto aunque le cueste la vida mano es sinvergüenza descarado pónganse del lado de su pueblo háganle honor a la historia grandiosa de nuestros hombres de nuestros mártires y de nuestros próceres ustedes que tienen el poder pónganle punto final al dolor de su pueblo y pasen a la historia como los hombres que vindicaron su nación de la barbarie han perdido el patriotismo y el sentido de cubanía los únicos militares que no defienden a su pueblo son ustedes el ejército de israel su única misión es proteger a la nación de israel aún el régimen de irán el ejército iraní lo único que hace defender a su pueblo y ustedes lo que hacen es defender una tiranía macabra y miserable mano de sinvergüenza descarado pero la van a pagar un día no va a haber lugar en este mundo donde se acondan que no los vamos a ir a buscar en este mundo al final la obra del bien se impondrá al mal y el derecho y el destino es del pueblo de Cuba el renacer es del pueblo de Cuba no de una tiranía los derechos de una sociedad lo tiene un pueblo no una casta en el poder al final ustedes mismos se van a terminar devorando no les queda mucho no les queda mucho ya no les queda mucho ya la biología se va a imponer y cuando Raúl Castro no esté vamos a ver qué va a pasar y si no se cae es porque el exilio no se quiere unir porque si el exilio hiciera lo que es correcto y se uniera en un año lo tumbamos como sea lo tumbamos en un año yo sé que hay muchos militares con dignidad yo lo sé están maniatados el pueblo cubano si el pueblo cubano sale a la calle y se queda en la calle tres días el ejército se va a poner al lado del pueblo y se acabó pero imagínate el exilio no tenían ningún plan organizado imagínate chanchullo y brete chisme y cuento desunión y los castros lo saben los castros saben que un ejército sin general no funciona ellos saben que la tiranía se juega a su existencia no en una rebelión en las calles sino en el exilio si el exilio se une se les acaba todo por el poder político por el dinero por las influencias y que por fin el pueblo va a tener quien lo dirija y con qué luchar ellos saben que su existencia no está en Cuba está en el exilio por eso es que ellos minan tanto el exilio por eso es que mandan tanto a gente por eso es que crean tanta división allí y por eso es que han mandado opositores influencers para crear una oposición paralela allí para evitar que que se llegue a un consenso y a la unidad total que es el fin del comunismo ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben ellos se juegan su existencia en la unidad del exilio que es el que tiene el liderazgo es el que tiene el dinero y es el que tiene el poder para tener contacto en el congreso más poderoso del mundo que es Estados Unidos pero mientras todo el mundo esté en ese tan chullo y en ese brete y el interés personal sea por encima del interés del pueblo de Cuba la tiranía duerme como un bebé a pierna suelta porque sabe que no le podrá pasar nada porque los esclavos no deciden nada los esclavos están en el barracón amarrados con las cadenas y cuál es la cadena para amarrar al pueblo de Cuba el hambre la miseria el apagón el desespero la falta de dinero el deseo de irse el parol y la lucha diaria para pugilatear cuatro pesos para darle de comer malamente a la familia a los viejitos y a los hijos y mientras la gente tenga que estar detrás de un pedazo de pan en una cola por un pedazo de perro caliente o luchando cómo resolver un litro de petróleo para llevar al viejito al turno o salir al campo a cambiar un par de tenis por un poco de frijoles y traer un poco de vianda o ver cómo botea para ganarse cuatro pesos mientras tú tengas que andar detrás del pan físico no puedes pensar en el pan espiritual porque la moral de un pueblo está en el estómago lo dijo Napoleón Bonaparte y nadie va a dejar que a su familia se le muera de ama ah pero qué distinto sería si tuviera mi guinche me estoy yendo a casa los quiero mucho se me cuidan por ahí llegué a trabajar apenas hace media una hora y veinte minutos más o menos vamos a ver yo vuelvo a poner Richard yo me voy a poner en contacto ahorita con Orlandita voy a calentar la sopita que hice anoche Manolo vamos a hacer la sopa dale calentarla y después no quica no es de garbanzo es de todo tipo vegetales con pollo y después le eché adentro una lástica de garbanzo como pitipuá con un poquito de arroz porque la sopa de arroz es igual que el pideo son carbohidratos al fin son el pideo se hace del trigo es una gramínea poasia las gramíneas están agrupando las lináceas y las poasia es una gramínea poasia si mal no recuerdo porque las lináceas la caña de azúcar es de la misma familia del trigo y del arroz del maíz del sordo son los mismos cereales el arrocillo también que se da mucho en los potreros de Cuba que es como una caña dulce que tú la mueves el arrocillo es una caña que se da mucho en los potreros de Cuba generalmente cerca de la de la cuneta de la juanarraya tú la mueves y le sacas azúcar igual porque tienen sacarosa los cereales tienen sacarosa y las frutas tienen fructuosa un saludo a la gente del Paraguay no yo a Cuba no voy hace años yo no soy bobo yo a Cuba no vuelvo más ya yo tengo la capucha puesta no por Cuba la tengo puesta porque no quiero que empiecen oye descarado sinvergüenza viola niño asesino si mira con la capucha como me hacen guerra dime tú sin la capucha yo sé porque ellos saben que el mensaje mío es un mensaje distinto entonces estos influencers que cuentan lo mismo no les preocupan a ellos pues ya nueve años contando lo mismo pero ya cuando viene un hombre con otras ideas que quiere hacer una revolución dentro del exilio que quiere juntar a la gente para conversar que quiere encontrar en la historia sus errores y la solución al futuro entonces ese hombre se preocupa por eso tengo que estar enmascarado ellos no se van a lanzar contra un hombre sin rostro porque todo lo que digan son locuras aquel dijo que yo era el coronel Manol el otro dice que yo soy de Puerto Padre el otro dice que yo soy un químico el otro dice que vivo en Tampa el otro dice que no sé qué locura nadie sabe quién soy yo los oficiales que hicieron contacto conmigo tenían 50 y pico años y yo tenía 20 y pico años han pasado 30 y pico de años si no se murieron ya están muy viejos retirados hace muchos años que se van a acordar un hombre de esa edad de mi voz y de nada no tienen nada contra mí no sé por eso es que no me quito la capucha porque ahora tengo que cuidarme ahora tengo que cuidarme de Carlos Calvo un hombre que es mi hermano de lucha un hombre del cual yo hablé también ahora Carlos Calvo es mi enemigo un hombre que que me me cuestionó y puso en tela de juicio mi patriotismo y me vinculó con un coronel del mini que él me conoce perfectamente ahora Carlos Calvo es mi enemigo aunque yo no lo vea enemigo mío pero ya yo soy enemigo de él porque tuve que defenderme y la directa no le gustó y Carlito Madrid es mi enemigo yo no le he hecho nunca nada a Carlos Madrid él mismo se lanzó contra mí y el Chucho es mi enemigo yo no le he hecho nada al Chucho y Otahola ya habló negativo de mí soy enemigo Otahola y el Yesen no tiene que decirlo pero por su silencio yo me doy cuenta que soy enemigo del Braña de Barbarito Macallado de la vieja de los sentimientos entonces me los echaba a todos enemigos por decir la verdad por quedar del lado de mi pueblo si hubiese venido aquí a hacer una historia y a contar lo mismo y a vivir utilizando y manipulando las emociones de mi pueblo fuera en la sensación del momento todo el mundo me invitaba a su plataforma ¿por qué? porque yo voy a ser parte de sus intereses pero cuando tú te conviertes en el palo atravesado entonces como todo el mundo anda ala la candelita para su fogón entonces al yo no llevar la candelita para ninguna de sus hogueras sino para mi pueblo que muere de frío y de hambre entonces esa candelita molesta porque la candelita que yo le doy al pueblo de Cuba que es la candela de la verdad entonces ellos se ponen bravos porque la quieren para ellos no ven como hoy traigo la nariz más finita no ven que la tengo más finita hoy yo todos los días tengo el rostro de una manera no yo sé que para milanés no soy el enemigo yo lo sé milanés es un hombre excepcional si yo no digo si yo no digo que Carlos Calvo sea mala persona siempre lo apoyé desde aquí todavía lo apoyo pero él no puede ponerse a decir que yo soy un coronel del mini yo soy uno de los déjame no hablar déjame no hablar porque se me va me van a coger por eso no, Dener no Dener es un caballero ni Ari Guiver ni Oscar Suárez dice que yo fui directamente enviado a destruir la obra del doctor Gustavo León y a denigrar del doctor Gustavo León que yo soy la mayor construcción del mini el coronel Manolo un cerebro de la seguridad un hombre que sabe mucho de historia para contrarrestar la obra del doctor Gustavo León jugando en la vida yo hablé mal del doctor Gustavo León si siempre he dicho que es una eminencia a mí me place escucharlo yo soy su más fiel discípulo ahí están mis directos inclusive cuánta gente que me sigue a mí los mandé para que se suscribieran con Carlos Calvo y que los apoyaran cuánta gente mía ha ido allá a donarle hasta dinero cómo él va a decir esa barbaridad de mí entonces yo no estoy bravo contra él pero yo tengo derecho a defenderme y más de un cubano como yo yo nunca he atacado aquí a nadie al que es sinvergüenza y vive el dolor del pueblo de Cuba y no hace nada para ponerle fin al dolor del pueblo de Cuba se lo digo en la cara pero yo no ninguno es enemigo mío fíjate que todavía no he decidido hacia qué corriente irme porque no quiero fragmentar la lucha porque entonces sé que se va a sentir mal Juan, Pedro y Enrique y yo no quiero yo no quiero ese no es mi lugar aquí eso es veneno para la lucha saludos a la gente de Las Vegas ya los dejo me voy sí pero 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 yo no puedo venir yo tengo que esperar a ver cómo evolucionan las cosas porque ya ellos están hablando de unidad ya Milán está hablando de unidad ya Carlito está hablando de unidad y al otro día el IECER empezó a decir que que la unidad era esencial aquí y ya va cogiendo rumbo la cosa vamos a esperar a ver qué pasa vamos a esperar a ver qué pasa hay que caminar con pie de plomo no es tan fácil la posición de un hombre que vino a llamar a la unidad aquí para entonces ponerse de un bando en detrimento de otro bando no es tan fácil no es tan fácil créeme que no es fácil ser un poste que está en el medio de un grupo para coger los palos me voy nos vemos en la noche es que aquí todo el mundo caballero todo el mundo es esencial para esta lucha pensar distinto no nos hace enemigos pensar distinto no nos hace enemigos la diversidad de pensamiento es esencial para lograr la unidad no estamos hablando de que pensemos todos igual es de que trabajemos todos por un mismo objetivo en una sola dirección es distinto esa cantidad de grupos partidos y movimientos no sirven para la necesidad que tiene el pueblo de Cuba hoy eso es para cuando ya vivamos en democracia que los hombres con un proyecto social aspiren por el poder político para servir a sus naciones es distinto una cosa de otra lo quiero mucho gracias por estar ahí un abrazo a todos y